Hablando de rechazos, algunas personas son intolerantes a algunas sustancias que contienen parte de los alimentos. Para las personas con intolerancia o alergia a los alimentos, encontrar recetas fáciles y económicas es importante porque les permite seguir la dieta que más les conviene. Y también es importante poderse permitir de vez en cuando darse el gusto de comer en un restaurante. Ha traspasado fronteras. El sushi ya es un alimento conocido en todo el mundo. Ligero es una buena alternativa para los celíacos que deben seguir una dieta libre de gluten. La celiaquía, así como la intolerancia a la lactosa y las alergias alimentarias, han aumentado notablemente en los últimos tiempos. El abuso de los antibióticos, el no haber introducido en la dieta un determinado alimento pensando que se hacía bien en el niño en su proceso de crecimiento, la exposición personal a productos contaminantes. Todas esas cosas pueden hacer que nuestro sistema inmunológico se altere y sea más capaz de hacer reacciones alérgicas. En la población adulta, la prevalencia de las alergias alimentarias es aproximadamente de entre un 1 y un 2% y entre los niños pequeños de entre un 3 y un 7%. Las alergias al huevo y a la leche de vaca suelen desaparecer con la edad, pero las alergias a los frutos secos, las legumbres, el pescado o el marisco suelen permanecer toda la vida. Entonces, hacer la compra ya no es tan fácil, ni cocinar, ni mucho menos salir a comer fuera de casa. De ahí la importancia que los restaurantes conozcan el problema. Una web, avalada por la Sociedad Catalana de Alergia e Inmunología Clínica, permite reservar mesa en restaurantes para alérgicos e intolerantes alimentarios. Bien, pues momento ya de saludar a Eulalia Vidal, nuestra experta en nutrición. Muy buenas tardes, Eulalia, bienvenida. Buenas tardes. Vienes a hablarnos hoy de la intolerancia a la histamina. Hace unos días hablábamos de la intolerancia a la lactosa, pero ahora nos vamos a centrar en la histamina. ¿En qué consiste exactamente esta intolerancia? A ver, la intolerancia a la histamina consiste en que... A ver, la histamina es una sustancia que evidentemente en nuestro organismo está por diferentes vías. Cuando tenemos una reacción alérgica, evidentemente, fabricamos histamina, por eso nos pica la piel, ¿no? Porque la histamina provoca este síntoma. Y evidentemente hay varias fuentes, pero una de ellas es la alimentación. La histamina es una sustancia que está en muchos alimentos y que cuando una persona que es intolerante a la histamina la ingiere en grandes cantidades, lo que hace es que su organismo no la metaboliza. Lo cual, el problema no está en tomar histamina, está en que realmente el cuerpo tiene un déficit de una enzima que se llama la DAO, la diaminoxidasa, lo cual es por un déficit de esta enzima. Claro, esta enzima está tan disminuido que el exceso de histamina pasa a sangre y esta histamina provoca los mismos síntomas que provoca la histamina, ¿no? Que es el dolor de cabeza, es el picor, el estar cansado, el tener el vientre hinchado. Es decir, hay una sintomatología que es muy típica de cuando los niveles de histamina están altos en sangre. Lo cual, esto se debe a que esta persona tiene los niveles bajos de la DAO, de la diaminoxidasa. No es tanto la alimentación en sí, sino por la falta de esta enzima. O sea, para saber que somos intolerantes, lo comentabas, a la histamina hay que estar pendiente si nos duele la cabeza, si nos pica la piel, si nos infla el estómago. Bueno, hay muchos síntomas, hay muchos, porque también hay, por ejemplo, la conjuntivitis, hay el asma, pero yo he dicho estos síntomas porque realmente estos síntomas son muy comunes a otros problemas. Es decir, hay personas que a veces están muy nerviosas, les duele la cabeza y tienen la barriga hinchada. Hay personas que a veces por alguna otra alergia alimentaria o algún otro problema tienen picores. Estar cansado, ¿quién no está cansado? Entonces, he dicho estos síntomas porque son muy frecuentes a otros problemas, pero que el déficit de DAO, es decir, la intolerancia a la histamina, da estos síntomas. Entonces, lo que es importante es diagnosticarlo, evidentemente. Pues vamos a centrarnos, si te parece, Eulalia, en esos alimentos ricos en histamina. ¿Cuáles serían? Vale. Mira, los alimentos ricos en histamina, para que un poco nos acordemos, serían, de entrada, todos aquellos productos que están fermentados o están en conserva, lo cual, si hablamos de carne, serían los embutidos, las carnes en conserva, serían los fumados, todo esto rico en histamina. Ahumados. Si hablamos de pescados, lo mismo, el pescado sería, pues, los ahumados, en conserva, los congelados. También. Es decir, sí, porque realmente la histamina se fabrica a partir del aminoácido que está en el producto, en el alimento, y que a paso del tiempo se va convirtiendo en histamina, lo cual, los congelados, conservas, ahumados. O sea, que aunque luego se descongela el pescado, la histamina está ahí. Exacto. Sigue ahí. Ahí sigue. Entonces, estos alimentos. Otros, por ejemplo, todo lo que son fermentados. Por eso tenemos aquí el tofu, ¿no? Que el tofu es un alimento que procede de la soja y al principio uno puede pensar, esto es muy natural, pero como es un fermentado, tiene histamina. Por ejemplo, la col. La col no tiene mucho, pero cuando la fermentamos, la col fermentada con sucrut, ¿no? Sí. Esto tiene mucha histamina. Algunas frutas también, pero sobre todo lo que tiene histamina son estos productos que son en conserva, ahumados, procesados. Estos son los que son ricos en histamina. Después hay otros alimentos, que esto es importante decirlo, que no es que realmente sean muy ricos en histamina, es que bloquean esta enzima. Y aquí es donde hay estas listas de alimentos que a veces dicen, pero a ver, ¿las frutas, qué frutas llevan histamina? No es que lleven mucha histamina. ¿Qué quieres decir, Eulalia, con bloquear la histamina exactamente? No, bloquear la enzima. Es decir, esta enzima es el encargado de coger la histamina y metabolizarla, y que no tenga estos efectos. Claro, cuando esta enzima está por los niveles muy bajos, ¿qué pasa? Que la histamina aumenta. Entonces hay alimentos que lo que hacen es inhibir esta enzima, que no trabaje bien. Entonces aquí es cuando entran esto que decimos las frutas, como por ejemplo los títricos, lo que es naranja, mandarina, pomelo, piña, limón. Limón. Entonces estas frutas lo que hacen es aumentar, pueden aumentar los niveles de histamina. Por ejemplo, los fresones también, lo cual, ¿qué frutas nos quedarían? Por ejemplo, pues la sandía, el melón, la manzana, estas frutas podemos tomarlas. Pero estos alimentos deben tener mucha precaución. Claro, en cuanto a la manzana, el plátano, podemos estar tranquilos. El plátano tiene histamina. Tiene histamina. Es que una de las cosas que es importante saber en esta intolerancia es que a veces una persona toma un alimento, como por ejemplo la berenjena o cualquier otro, y tiene esta reacción, empieza a tener migraña, ¿no? Sí. Y dice, este alimento me ha causado. Pero no, la intolerancia a la histamina no funciona así. Funciona de manera que vas acumulando histamina, y el día que tomas un alimento que no es muy rico en histamina, puede que aquel alimento te provoque esto. Y cuidado con los lácteos entonces. Claro, los lácteos, por ejemplo, lo mismo, si decimos que los fermentados tienen mucha histamina, quiere decir que los quesos curados tienen mucha histamina. La leche también, pero en cambio el yogur y el queso fresco no tienen tanta. Es decir, cuando más fermentado está un producto, más histamina tiene. Otros productos que también deben evitarse y eliminarse totalmente serían, por ejemplo, el alcohol. El alcohol lo que hace es inactivar esta enzima, lo cual aumenta los niveles de histamina. El té. Todas estas bebidas que llevan teobrumina, es decir, el té, el cacao, chocolate. Por eso mucha gente, cuando toma estos alimentos, dice que tiene migrañas. Es que la migraña, lo que se ha visto es que el 95% de la gente que tiene migraña es debido a un déficit de esta enzima. Por eso eliminar estos alimentos realmente les mejora muchísimo. ¿Algún consejo breve para el espectador que pueda pensar? Sí, yo la verdad es que el consejo es primero hacerse un test de diagnóstico, porque son síntomas muy comunes a otras patologías, a otros problemas. Entonces, empezamos a eliminar alimentos de la dieta sin saber si realmente tenemos esto. Lo cual, entrada a un buen diagnóstico. Y si es este, que los niveles de dao están bajo, evidentemente eliminar, y más que eliminar, no acumular en un mismo día muchos alimentos ricos en histamina, porque el problema es la saturación. Pues con este consejo concluimos. Eulalia Vidal, te esperamos la semana que viene. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.